Bien, lo que tenemos acá es una célula eucariota común. No sabemos de qué puede ser de neurona, si tendría muchas dendritas, que es lo más probable en este caso. Entonces lo que tenemos acá, ¿qué tenemos en el centro? El núcleo. Lo que está en celeste es la pared nuclear, eso es aquello que nos transformaba en célula eucariota, porque teníamos el núcleo definido. Todo lo violeta alrededor son los retículos, como ven aquí en esta forma de laberinto. Estos puntitos son los ribosomas, es aquello que te lo transforma en retículo rugoso. Esas X son los cromosomas. Y después tenemos acá las mitocondrias. Estas son todas las mitocondrias. Y este es el aparato de Bush. Y esta es la forma porque tiene una membrana célula.